¿Qué es la literatura y la filosofía? Es un escritor quien va a reflexionar en torno a la literatura argentina y el compromiso político. Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a empezar. Literatura argentina y compromiso político. Yo voy a tomar este tema, que es fundamental, apasionante, interesante, lo voy a tomar en cuatro autores, que son Domingo Faustino Sarmiento, José Hernández, Jorge Luis Borges y Rodolfo Walsh. Así que empezamos. La literatura llamada Comprometida tuvo su auge en los años 50, comienzos de los años 50, en Francia, salió propulsada desde Francia bajo el empuje, el genio, el entusiasmo del gran filósofo de moda, pero valioso, valioso filósofo en sí, de esos años 50, 60, y bueno, estaría al día hasta el día de su muerte, digamos. Me refiero a Jean Paul Sartre. En un libro que se llama ¿Qué es la literatura? Él desarrolla el concepto de literatura comprometida. En verdad, yo lo que voy a decir es hablar del compromiso literario, sobre todo en cuatro autores, que son Sarmiento, Hernández, Borges y Rodolfo Walsh. En verdad, lo que yo pienso es que o uno se compromete con la literatura o la literatura se va a comprometer con uno. no existen no solamente las torres de marfil en las que el escritor está aislado, creando solo, creando en soledad, escribiendo para sí, sino que toda obra literaria expresa una época, expresa el momento en que el autor escribe su obra siempre lo expresa inevitablemente, aun cuando una novela puede estar ubicada en 1829, por ejemplo, que sería mi novela El ejército de ceniza, o puede estar ubicada dentro del imperio romano si uno decide hacer una novela novela sobre Julio César y la conquista de las Galias. Bien, estos cuatro autores que voy a tomar se comprometieron con su tiempo de distinto modo, porque es inevitable, eran distintos los tiempos en los que escribieron, de distinto modo, pero todos, todos ellos con la misma pasión por el lenguaje, la literatura, y por el cuidado en la expresión lingüística, todos ellos, desde Sarmiento, del que vamos a tomar sobre todo su principal texto, y uno de los principales absolutamente de nuestra literatura, que es Facundo, Civilización y Barbaria. Luego vamos a tomar a José Hernández con su magnífico poema Martín Fierro, que está ubicado hacia el norte, en la Argentina, cerca de la zona santafesina, y que es un texto maravilloso, genial realmente, y luego vamos a pasar al que hoy en día todavía es nuestro escritor universal, el más conocido, el más considerado escritor argentino, en cualquier lugar que uno vaya, dice Borges y saben que es un escritor argentino, de él se trata, un escritor argentino, todos los que nombré son escritores argentinos, también lo somos nosotros, pero Borges ha logrado una trascendencia que hasta ahora no ha logrado ninguno de los escritores argentinos, vivos y muertos también, Borges es un escritor de valoración universal y luego para finalizar voy a tomar a un escritor antagónico en política de Borges que es un hombre muy talentoso es Rodolfo Walsh así que voy a empezar con Domingo Faustino Sarmiento y el texto axial de su literatura y uno de los libros más explícitamente comprometidos de nuestra literatura Facundo escrito en 1845 por Sarmiento en Chile exiliado por el gobierno claramente autoritario de don Juan Manuel de Rosas los gobiernos argentinos han sido en general autoritarios estamos mejor desde el año 84 con la conquista de la democracia pero estos escritores que he tomado expresan una época y la expresan tan fuertemente que las ideas de ellos son autoritarias porque ellos las consideran justas libres determinadas son las ideas de su tiempo Sarmiento en 1845 como dije está en Chile y en el diario El Mercurio empieza a escribir como folletín el Facundo Facundo es un libro vigoroso combatiente desmesurado bien escrito bien escrito que tiene ansias de universalidad Sarmiento manda apenas lo termina su texto a la revista de ambos mundos mundos la revista de demand en París y bueno Hernández también es muy traducido y Borges como dije es nuestro escritor universal Walsh también es muy traducido porque su compromiso político fue muy extremo y Walsh logró obras formidables con ese compromiso son cuatro grandes escritores conviene decirlo desde ahora y desde ahora teorizando ya un poco vamos a decir que que los cuatro fueron escritores comprometidos y que eso eso no les impidió hacer muy buena literatura o sea está bien escribir comprometiéndose con la realidad del tiempo en que uno ha caído en este mundo pero no hay que olvidar la literatura no alcanza con el compromiso el compromiso es bueno sobre todo si es lúcido pero pero el escritor nunca debe olvidar que ante todo es un escritor comprometido pero que escribe porque ha decidido jugarse por alguna de las tendencias políticas económicas artísticas de su momento histórico el momento histórico de Sarmiento en el 45 es un momento en que gobierna el país don Juan Manuel de Rosas caudillo federal que gobierna desde 1830 hasta 1852 una temporalidad dilatada que requirió la mano dura de Rosas para sostenerse en el momento en que Rosas gobierna se le oponen los llamados unitarios entre los que estaba Sarmiento y la política tiene mucho que ver con la guerra en estos tiempos y unitarios y federales establecen grandes enfrentamientos el libro de Sarmiento está escrito contra un muy pintoresco notable valiente corajudo caudillo del interior federal que es Juan Facundo Quiroga Sarmiento le dedica el libro quiere decir escribe todo su libro sobre Facundo porque Facundo lo fascina Facundo lo deslumbra Sarmiento contradictoriamente ama y odia a Facundo pero sabe con gran inteligencia que si algo le va a abrir las puertas a su libro en la Europa como hubiera dicho él es que exprese la realidad del suelo en que él está escribiendo ese libro Sarmiento Sarmiento es un escritor argentino americano que escribe entonces sobre una importante notable figura americana que es Facundo Quiroga el libro tiene varias partes y empieza con una invocación al estilo de los grandes poetas griegos y la invocación es una invocación a la sombra de Facundo y empieza así sombra ensangrentada de Facundo hazle levantarte levántate para explicarnos las convulsiones de este nuevo de este noble pueblo y sus secretos para que podamos revelar así los misterios los sectores sus sectores sus lugares más secretos precisamente y a través de ellos develar el destino de este pueblo Sarmiento alaba a Facundo desde la primera página y lo diferencia de Rosas Sarmiento dice que Facundo es un caudillo temperamental sanguíneo bárbaro nunca va a dejar de considerarlo un bárbaro y Rosas dicen hijo de la culta Buenos Aires sin serlo él es un caudillo pero es diferente a Facundo Rosas dice Sarmiento en una página muy inspirada Rosas es un caudillo porteño que logra dominar el país pero que hace el mal y este concepto es muy muy importante Rosas hace el mal no con pasión no con pasión sino que hace el mal desde su gabinete tenemos que imaginar a Rosas en su gabinete encerrado escribiendo las listas de los unitarios de los cuales va a dar la orden de muerte Facundo en cambio no tiene gabinete tiene hombres ardorosos azarosos pobres que los siguen con gran admiración porque Facundo les ha hecho entender que él es el caudillo que los va a llevar a que Buenos Aires respete la autonomía de las provincias entonces tenemos así la gran división que trata el Facundo que es la de civilización y barbarie la civilización está en las ciudades la barbarie está en las campañas los hombres de las ciudades son cultos los de las campañas no los hombres de las ciudades utilizan como arma de batalla la artillería en manos del general Paz la artillería es una es un alarde de europeísmo Paz es el gran general unitario que toma Córdoba gobierna en Córdoba y se impone una perdón cortará de esto impone en Córdoba una literatura culta dirigida a los sectores bien acomodados y culturales de la ciudad dirigida a la elite gobernante de Buenos Aires y en última instancia dirigida a la civilización que debe gobernar este mundo para Sarmiento o somos bárbaros o somos civilizados para ser civilizados Buenos Aires tiene que acabar con el caudillaje y tiene que hacerse ver a los ojos de la Europa toda es así entonces como el libro Facundo de Sarmiento nace comprometido con la realidad y hasta diría con un proyecto propagandístico es un libro genial de una gran estética literaria y a la vez es un libro de propaganda política Sarmiento quiere erosionar tirar voltear a don Juan Manuel de Rosas pero no escribe un libro sobre Rosas escribe un libro sobre Facundo que era el caudillo de La Rioja y no el de la gran Buenos Aires es notable que Sarmiento elija como personaje principal de su narración a un bárbaro del interior nada menos que don Juan Facundo Quiroga si él fue tan unitario tan liberal tan culto tan civilizado porque no eligió a otra figura alguien que estuviera del lado que él tanto admiraba y quería imponer en la Argentina bueno no no escribió sobre Rivadavia ni escribió sobre digamos el el salón literario donde estaban Echeverría con María Gutiérrez Marcos Sastre Juan Bautista Albert y no 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 Sarmiento escribe sobre el bárbaro federal Juan Facundo Quiroga a quien trata con odio pero admiración llegó a decir Sarmiento de él y de Quiroga nuestras sangres son afines y lo eran a Sarmiento le llamaron montonero intelectual montonero como Facundo e intelectual como Sarmiento se unían en Sarmiento estas dos condiciones Facundo tiene mucho éxito debe ser leído no lo duden van a disfrutar me refiero a aquellos que aún no han leído y si lo han leído en sus años de formación escolar léanlos léanlo otra vez porque no creo que todavía Facundo se enseñe adecuadamente en la educación argentina no creo que los grandes conflictos sobre los que escribió Sarmiento puedan ser explicitados salvo del modo tradicional salvo del modo liberal de la historia escrita por los unitarios liberales los cultos que es la que Sarmiento quiere imponer en el país y la que se impuso por supuesto la que se impuso pero pero por eso les pido que lean Facundo es yo creo al menos el más grande libro de la literatura argentina es un libro apasionado culto bien historiado lleno de mentiras lleno de mentiras pero justamente es un libro de propaganda política bien para responder el fervor propagandístico de Sarmiento surge en 1872 el gaucho Martín Fierro creación de José Hernández federal del litoral entrerriano que había luchado junto a Orquiza y López Jordán disculpen otra vez estoy medio resfriado Facundo fue deliberadamente escrito contra el gaucho había que eliminar al gaucho es un libro guerrero exterminista es un libro que planifica un gran exterminio que se llevó a cabo con toda esta teoría de civilización y barbarie y de la barbarie del habitante de las pampas argentinas no hay nada que rescatar de él y es inasimilable para la civilización por el contrario Hernández surge para decirle a los porteños que el gaucho es muy útil productivo bueno y que nadie como el gaucho para trabajar la tierra para manejar la estancia en fin como la riqueza de la Argentina está en las campañas y como nadie conoce las campañas mejor que el gaucho hay que cuidar del gaucho debe el gaucho tener escuela casa y derechos y Hernández rechaza la actitud la decisión de Buenos Aires de enviar a los gauchos a la frontera con los indios donde el gaucho no hace mucho porque en 1772 no había demasiados conflictos con los indios Sarmiento detesta a los indios no tienen redención posible y odia al gringaje odia a los gringos no quiere que exporten gringos de afuera es así es así como dedica una de sus cuartetas al extranjero al inmigrante dice así era un era un gaucho tan bozal que nada se le entendía quien sabe lo que era quizás no era cristiano pues todo el tiempo decía que era papolitano era un buen napolitano que había venido a la Atenas del Plata como le decían a Buenos Aires a ganarse el sustento que no lograba darle la Europa en la cual había nacido odia a los negros los negros no sirven para nada salvo para ir al frente como infantería de guerra porque así las guerras los van liquidando para Hernández por el contrario Hernández apasionadamente se compromete con el destino turbulento tumultuoso azaroso de los gauchos del interior el gaucho federal es el gaucho que va a defender Hernández Hernández escribe el Martín Fierro como perseguido político en un hotel de Buenos Aires está escondido clandestino porque fue uno de los hombres de López Jordán fue un federal de del interior mediterráneo y guerreó contra Buenos Aires esta esta decisión del poder político que yace en Buenos Aires esta decisión lleva a Hernández a una defensa del gaucho a narrar la triste suerte del gaucho que tiene que ir a pelear con los indios cuando no es eso lo que mejor hace el gaucho debe estar en la estancia el gaucho debe estar al frente de la tropilla debe estar con el ganado debe estar con sus caballos debe estar con su prienda debe galoparse la pampa porque nadie la conoce mejor que el gaucho pero para Sarmiento conocer la pampa es una muestra más de la barbarie del gaucho el gaucho es bárbaro porque la barbarie está en las campañas y al ser el mejor conocedor de las campañas el gaucho es el más bárbaro de los bárbaros y en este sentido también Sarmiento destaca a don Juan Manuel de Rosas del que dice una anécdota muy interesante dice a Rosas cuando estaba en la pampa de Buenos Aires le bastaba apearse del caballo morder un poco el pasto y ya podía decir en qué estancia estaba fíjense hasta qué punto para Sarmiento Rosas conocía conocía la tierra que pisaba era el más bárbaro de todos los bárbaros más bárbaro que sus gauchos por eso él se había hecho gaucho Rosas esto al pasar le comenta cuando asume su primer gobierno en 1830 luego del fusilamiento de Dorrego por el benemérito Juan Lavalle tan idolatrado por los unitarios Sarmiento dice que Rosas le cuenta el día de su asunción al enviado del gobierno uruguayo le dice mire estoy aquí al frente del gobierno de Buenos Aires pero esto no es lo que yo quería yo quería estar con los gauchos y en la pampa me tuve que hacer gaucho me tuve que hacer gaucho para mejor dominarlos hay que hacerse gaucho hay que hacerse gaucho hasta aquí la figura de esta literatura comprometida lo que va imponiendo es el gaucho malandra el gaucho malo el gaucho de la el interior de la pampa y el interior mediterráneo y el interior de la mesopotamia todos esos gauchos son bárbaros para sarmiento bien entonces Hernández va a decir que no y la primera parte del Martín Fierro es una defensa del gaucho es es un decirle a Buenos Aires ustedes están actuando mal matando gauchos o mandándolos a la frontera para que peleen contra los indios y también sean muertos por los indios hay un gran error en lo que ustedes hacen el gaucho no debe estar en la frontera con los pampas el gaucho debe estar en la estancia porque nadie conoce mejor que el gaucho los secretos de la campaña y de esto se trata el desarrollo del país aunque para sarmiento que está obnubilado deslumbrado por las luces de la Europa lo que hay que hacer en el país es volcar la Europa en América en Argentina nos vamos a ser europeos tenemos que ser europeos este es el clamor del libro de sarmiento el clamor de Hernández es totalmente difícil distinto Hernández Hernández va a decir necesitamos a los gauchos necesitamos tratarlos bien porque si la riqueza de la Argentina está en las campañas nadie mejor que el gaucho para manejarla para hacerla crecer producir para cuidarla entonces esta primera parte como vemos va dirigida a los porteños ilustrados de Buenos Aires pero la primera parte de Norte en Fierro termina con Fierro yéndose con los indios se va con los indios porque no puede volver a Buenos Aires porque sabe que le va a ir peor en Buenos Aires que llevando una vida azarosa peligrosa con gente que no es de de su medio pero que él conjetura lo va a tratar mejor que la oligarquía porteña la burguesía mercantil porteña los dueños del puerto y de la aduana como dirá Alberti Constantemente y bueno se va Martín Fierro se va solo con una frase tremenda yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir estas frases de Facundo son poderosas está lleno el libro de frases poderosas ya vamos a decir otras antes de irse se encuentra con una partida de soldados que responden al unitarismo y que tienen como misión llevar a los gauchos sin ley llevarlos a la frontera Fierro con gran coraje en efecto saca su cuchillo que es el arma que tiene para vivir y con ese cuchillo enfrenta a los soldados de Buenos Aires a esa partida establece una pelea brutal y en determinado momento uno de los soldados de la partida militar dice no voy a permitir que se mate así a un valiente y se une a Martín Fierro y pelea junto a él y los dos unidos derrotan a la partida es el sargento Cruz en los años 70 fervorosos azarosos mortales esa generación toma esta figura de Hernández de Martín Fierro de Fierro como un ejemplo de cómo hay que comportarse frente a los militares y dicen si el soldado Cruz se une al gaucho Martín Fierro es porque está armado y dispuesto a pelear esto era una invocación a la militancia en la guerrilla el militante en su momento más alto van a decir las organizaciones guerrilleras y la enorme enorme juventud de superficie peronista que no estaba en las armas sino en la militancia como dije de superficie y entonces quieren decir que se va a lograr que el ejército se ponga del lado del pueblo cuando el pueblo esté armado y peleando como estaba Fierro esta es una lectura altamente comprometida de Martín Fierro incluso en una revista primera plana aparece el gaucho Martín Fierro con una metralleta a la espalda lo que es un anacronismo pero quiere decir que el gaucho tiene que estar armado y ahora con una metralleta bueno eso no prosperó no prosperó porque esa generación fue diezmada como dijo un presidente nuestro como lo dijo solamente Néstor Kirchner en un buen 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 momento de la Argentina dijo pertenezco a una generación diezmada diezmada torturada aniquilada masacrada muy triste destino el de todos los que estuvieron unidos a la juventud peronista y peor con más crueldad castigados los que habían militado en el terreno de la guerrilla volvemos a Martín Fierro Martín Fierro no quiere a los indios no los quiere nada los describe como bárbaros bárbaros extremamente bárbaros y hay escenas tremendas de indios que se matan que se comen las vísceras por una vaca que matan 50 dejan al ñudo dice Martín Fierro o sea es otro aspecto del compromiso de los grandes de Hernández al gaucho hay que dejarlo hacer lo que sabe hacer y no hay que traer ni a los gringos ni a los indios ni a los negros que son indeseables e inútiles para las tareas del campo Martín Fierro está en la frontera Pampa con el sargento Cruz y ahí ahí pasa muy mal muy malos ratos muy malos momentos tanto que decide volver tanto que decide volver entre el indio la crueldad del indio y la crueldad de Buenos Aires prefiere la crueldad de Buenos Aires ahí termina la primera parte de Martín Fierro la segunda empieza con un texto propagandístico eh vengo a decirles le dice a sus lectores ya es consciente Hernández es consciente de la inmensidad de su texto poético porque los gauchos lo compran de asientos cientos en el siglo XIX los gauchos entran en los almacenes y piden una piden velas para alumbrarse en su rancho piden vino piden ropa que siempre les falta y piden por ejemplo 50 Martín Fierro que se los ceban a su pago y los reparten porque estos somos nosotros es lo que dicen los gauchos estos somos nosotros este libro nos expresa no creo que lo hayan dicho así pero es lo que sentían cuando leían Martín Fierro escuchaban su propia voz embellecida por el talento poético de José Hernández pero ese talento poético que comprometía el poema de Hernández con la realidad lingüística de los gauchos porque está escrito en gaucho en Martín Fierro nuestro gran poema gauchesco fíjense cuando dice yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir para seguir nada de para seguir para seguir era un gringo tan bozal que nada se lo entendía quien sabe de Andes sería quizá no fuera cristiano pues lo único que decía es que era papolitano papolitano los gauchos leían eso se reían disfrutaban eran ellos al fin en un libro Hernández es un hombre de la civilización pero que toma partido por los gauchos y quiere decirle a Buenos Aires quiere ejemplificar ante Buenos Aires todo lo que sabe hacer el gaucho y describe en la segunda parte luego de decir vengo a decirles que a mi historia le faltaba lo mejor o sea desde la primera frase vende bien su libro porque sabe que su libro se vende mucho y él le va a dar una mano diciendo que a su historia le faltaba lo mejor que viene ahora compren este libro era inteligente Hernández tuvo un enorme éxito Martín Fierro en verdad del lado de la literatura que lo abarca todo lo abarca todo estoy alérgico del lado de la literatura que lo abarca todo está también las costumbres están también las costumbres del gaucho y los azares del gaucho y varias reflexiones extraordinarias cuando habla de la muerte por ejemplo Martín Fierro dice de tal suerte era el silencio en la cárcel de tal suerte era el silencio que se le habrían de oír cuando viniera los pasos a la muerte están en esta segunda parte los consejos a los hijos son todos consejos de mansedumbre viene un gaucho amansado que se quiere integrar a la civilización porteña que encabeza Buenos Aires entonces enumera sus virtudes yo sé cabalgar sé enlazar a un potrillo sé trabajar la tierra etcétera 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 aquí estoy devuélvanme lo que me quitaron el rancho y la prenda que se la quita el juez de paz que es una figura siniestra en el Martín Fierro entonces la literatura de Martín Fierro de Hernández abarca también la metafísica esa gran rama de la filosofía tan adorada y tan combativa por las últimas versiones postestructuralistas postmodernas de la filosofía que han calado hondo y entonces Hernández se vale de la gran prosa poética para describir la pampa la cárcel la pelea a cuchillo la la borrachera y la muerte la muerte o sea que es un libro totalizador diría totalizador y total está muy bien hecho y los consejos a los hijos y aquí está el viraje en el compromiso de Hernández Hernández se pone del lado de las luces de Buenos Aires se hace un poco unitario y ya no tan federal sin embargo todavía en 1863 escribe Vida del Chacho en la cual comienza diciendo los bárbaros unitarios están de fiesta fíjense que utiliza la concepción el concepto barbarie y él lo aplica a Buenos Aires porque Buenos Aires ha matado a Ángel Vicente Peñalosa el gran caudillo de los llanos los bárbaros de Buenos Aires han matado dice Hernández a el más noble de nuestros caudillos el más valiente el que más amaba a los suyos y enfrentó enfrentó a las fuerzas de Buenos Aires entonces todavía en 1863 a un año de escribir la primera parte de Martín Fierro Hernández escribe esa vida del chacho que es destellante hecha fuego por todos lados y no se guarda una no se guarda una y sobre todo en un gran compromiso político Hernández dice cuidado general Urquiza que usted está en peligro no deje de cabalgar junto a los suyos porque los porteños le tienen destinada la muerte porque usted nunca va a ser uno de ellos y en efecto después las guerras civiles se continúan por el lado de la la política urquisista de la confederación urquisista que lo tuvo a Alberdi nada menos en Francia como representante de las relaciones exteriores de la confederación argentina a Juan Bautista Alberdi que contadísimos los textos literarios que he escrito pero un enorme ensayista para mí el más grande ensayista de nuestra literatura de ensayos cuidado general Urquiza porque nunca usted va a ser aceptado por ellos entonces narra la vida de sus tres hijos el primero está estuvo en la cárcel y es corto su relato porque dice el que ha estado en la cárcel poco tiene que contar no le han pasado muchas cosas pero si le han pasado cosas terribles luego viene el gaucho otro hijo de Martín Fierro se le van presentando a Martín Fierro vienen de la vida complicada azarosa dura de la campaña y el gaucho perseguido por la soldadesca de Buenos Aires y bueno ahí se dirige a Buenos Aires y al gaucho a Buenos Aires ya le dijo tienen que aceptar y cuidar al gaucho pero a los gauchos les dice la contracara o les dice lo que completa esta figura de peón de estancia que Hernández quiere para los gauchos entonces le dice a los porteños debe el gaucho tener derechos casa escuela comida educación debe tener todo lo que necesita el gaucho y debe trabajar la campaña para ellos es el campo y describe la la vida del gaucho como tropero que es retomado esto por Leopoldo Lugones y Ricardo Guirales Ricardo Guirales en 1926 escribe Don Segundo Sombra que es la parte mansa de Martín Fierro y Don Segundo Sombra es el gaucho bueno el gaucho libre y aquí apareció la palabra de la que abusan los liberales y los unitarios bondad y libertad el gaucho va a ser libre porque va a ir de un campo a otro de una chacra a otra de una estancia a otra llevando el ganado y esta es su libertad recuerdan seguramente una hermosa hermosa canción de Atahualpa Yupanqui El Herrero va que dice canta el Herrero las penas son de nosotros las vaquitas son ajenas así pasa así pasa en efecto en Don Segundo Sombra que también es un texto de compromiso político Don Segundo es como dije la parte serena mansa de Martín Fierro o sea la segunda parte de Martín Fierro la toma a virales y crea al buen buen amigo de los patrones y buen gaucho manso Don Segundo Sombra el gaucho ha sido castigado al extremo y acá la oligarquía de Buenos Aires se encuentra ante un problema muy muy grande ¿Quién va a trabajar la tierra ahora? se dan cuenta se dan cuenta mataron a los indios mataron a los gauchos mataron a los negros y a los primeros inmigrantes los trataron mal a los segundos también a los que vienen en el nuevo siglo que son anarquistas para desgracia de la elite porteña pero hay que hacer algo con el gaucho porque se da cuenta Leopoldo Lugones que era en efecto un hombre inteligente y un gran ideólogo de Uriburu lamentablemente es el que escribe el manifiesto de la revolución del 6 de septiembre de 1930 que era profachista y lo había tirado a Edigochen y Leopoldo Lugones en 1826 escribe una mala novela El ángel de la sombra pésima novela pero Leopoldo Lugones se da cuenta que ante el aluvión inmigratorio todos los extranjeros que llegan de la Europa a Buenos Aires la oligarquía argentina hace una cosa importante construye el hotel de inmigrantes y con un enorme cartel que dice aquí usted es como todos si tiene hoy que dormir en el piso duerma en el piso y acéptelo esta es una tierra en la que usted tendrá que trabajar pero los inmigrantes trabajan pero ponen bombas también se crea la fora la fora es la organización de los anarquistas y la fora defiende los derechos de los anarquistas entonces la oligarquía dice hace falta algo nuestro que sea nuestro en el siglo XX y a Lugona se le ocurre una gran idea el gaucho señores vamos a reinventar al gaucho y da una serie de conferencias en el teatro de los coliseos en 1915 a las que da el título de el payador y ya está la figura del gaucho bueno es el gaucho cantor el gaucho que canta que dice payadas que enamora la prienda que va de un campo a otro ejercitando su libertad y este gaucho no va a traer problemas como el gaucho de don segundo sombra no trae ningún problema importante a los patrones en la segunda parte del martín fierro hay una cuarteta que he repetido varias veces y si me la han escuchado pido disculpas pero es fundamental y en un texto que busca ser totalizador como en esta charla no puedo dejar de decirle el gaucho amansado de hernández dice el que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda más con su soberbia agranda el dolor en que padece obedezca el que obedece y será bueno el que manda es un canto a la sumisión y a la obediencia así entonces la oligarquía logra su rostro deseado su identidad nacional el gauchito del 78 ese lo inventó la oligarquía y lo desarrolló Lugones a comienzos del siglo 20 1915 charlas en el coliseo el pasador entramos aquí en nuestro tercer escritor comprometido que es Jorge Luis Borges que es el más presente de todos nosotros de todos ustedes de todos nuestros escritores y tiene textos memorables tiene grandes poemas grandes cuentos y tiene un poema que se llama poema conjetural que Borges lo escribe en junio de 1943 con el golpe de los militares nacionalistas del GOU en el cual ya estaba figurando el coronel Perón este gaucho al que se va a ganar Perón es el gaucho del interior es el gaucho que con la creación de la industria mediana en Buenos Aires y el proceso inmigratorio interno que desata este desarrollo de la industria mediana y pequeña en Buenos Aires hay una enorme inmigración interna del interior a Buenos Aires una emigración del interior a Buenos Aires esto es lo que un político radical en los años 50 va a llamar el aluvión zoológico Borges escribe el poema conjetural con es difícil ver que deseaba porque lo que dice el poema conjetural es que ningún argentino es argentino sino se asume sino descubre en sí su parte de barbarie su parte gaucha el poema es una narración de Narciso Laprida el que declaró la independencia y Narciso Laprida está perdiendo una batalla contra José Férez Saldado y comienza diciendo y comienza diciendo ya la tarde cae sobre nosotros las sombras y los otros ganan los gauchos ganan esa batalla la ganó Aldao y en esa batalla muere Laprida ya seré entre ciénagas dice Laprida mi cuerpo ya será entre ciénagas ultimado por los bárbaros esto es lo primero que dice Laprida y huye 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 hasta que lo alcanzan y lo acuchillan muere Laprida sigue narrando Laprida en su poema el poema conjetural y lo que dice Laprida es muy conmovedor porque dice yo que estudié los latines que supe de los poetas griegos y romanos que supe leer los grandes libros de nuestra cultura que declaré la independencia de estas crueles provincias yo muero aquí pero y este es el texto fundamental un júbilo inexplicable gana atesora mi corazón al fin al morir al morir a mano de los gauchos al fin dice Laprida me encuentro con mi destino sudamericano es el puñal del gaucho el que lo hace a Laprida unitario y culto lo hace bárbaro pero así es las dos cosas es civilizado y es bárbaro porque la barbarie también está y la civilización también está en el puñal del gaucho en el poncho del gaucho en el caballo del gaucho y un hombre de este país no puede completarse totalizarse digamos si no siente la penetración brutal sanguinaria del cuchillo del gaucho federal este poema también dice habla de la unidad que nunca ha logrado este país pero bueno no nos vamos a lamentar de eso ahora no la ha logrado nunca hubo ciertos atismos de unidad nacional y en Cortázar en casa tomada Cortázar y aquí otro escritor que se comprometió en casa tomada narra metafóricamente el destino de dos hermanos de la oligarquía que viven en una vieja casona pero de pronto empiezan a sentir a saber que la casa está siendo tomada tomada por quien y escuchan que cada vez más las voces se acercan Cortázar no lo explicita pero todos los demás que siguieron a Cortázar se dieron cuenta de cual era la metáfora porque los que tomaron la casa clandestinamente delincuencialmente van tomando el cuarto por cuarto habitación por habitación los hermanos están en el frente la habitación del frente pero ya ven lo que viene y deciden escapar escapan y el cuento termina diciendo el hermano tira las llaves de la casa porque piensa el hermano no vaya a ser que la encuentre alguien que pase y quiera entrar a la casa sin saber que la casa está tomada es una alegoría sobre la barbarie sobre lo que otros han llamado la muerte de Buenos Aires es la casa tomada por el enemigo por el bárbaro por el obrero por el gaucho por el anarquista por el indio por el negro por el otro nuestra historia se explica también por el desdén de la oligarquía hacia el otro el otro es siempre el otro y el enemigo el que hay que apartar alejar y usarlo para el trabajo pero cuando toma la casa hay que echarlo de la casa y de la peor manera posible Borges escribe otro cuento muy comprometido notable notable en sus grandes cuentos que es el sur Juan Dalman es el protagonista Dalman narra su historia estuvo en una clínica por una septicemia y cuando lo curan después de muchas inyecciones y esas cosas dolorosas y crueles de la medicina con las que se cura y este hombre sale de la clínica había tenido una herida en la frente porque había chocado contra una ventana un ventanal en fin había ido distraído y decide ir a una pequeña chacra que tiene que heredó dice de sus antepasados y que está en el sur toma un tren y se dirige al sur el sur en Borges siempre es la tierra de lo otro del enemigo de lo inintegrable por por eso son tan notables esos dos textos la 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 el poema conjetural y el sur Juan Juan Dalman llega al lugar donde cree recordar que está su chacra baja del tren y empieza a caminar en una dirección que él cree y está casi seguro es la de su chacra cansado en la mitad del camino de un cartel que dice almacén y escribe Borges para su bien los años habían desgastado su color rojo violento una alusión directa a la primera tiranía como lo llamaban los antiperonistas y Borges fue uno de los más destacados y apasionados el púrpura era el color de la mazorca y el almacén los años le habían hecho el favor de borrarlo y le había quedado un color rosa claro digamos el caso es que Juan Dalman entra en el almacén y lo primero que ve es a un gaucho pulido por los años dice Borges viejo muy viejo que dormía apoyado contra el mostrador del almacén tirado en el piso apoyado a su espalda en el mostrador del almacén Borges Dalman no le molesta busca una mesa se sienta y pide curiosamente para mí unas anchoas se las trae el dueño del almacén y Dalman empieza a comer cuando algo le golpea le golpea la frente mira su mesa y ve que es una bolita de miga y escucha risas a su derecha y ve que son unos muchachones jaraneros ordinarios gauchos que se han burlado de él y le han tirado esta primera bolita de algún pan Dalman decide no darles importancia como se va a pelear con esos muchachones el que está convaleciente otra bolita otra y Dalman se levanta y encara hacia la mesa de los azarosos gauchos y provocadores y les dice señores que pasa ustedes quieren algo conmigo increíblemente Dalman se escucha decir eso y siente que es otro el que ha dicho esas palabras pero no ha sido él y uno de los gauchos bravos saca su cuchillo lo tira al aire y lo baraja mostrando su extraordinaria habilidad con ese mortal instrumento entonces aparece el dueño del almacén y dice un momento señores el señor Dalman no está armado estaría mal que se pelearan con él en esa condición y en eso en eso un cuchillo rueda por el piso de madera rústica del almacén y se detiene en los pies de Juan Dalman es una daga un cuchillo Dalman razona si no lo agarro y peleo ahora sí voy a quedar como un cobarde si lo agarro y peleo ya no puedo huirle a esta pelea entonces se agacha empuña el cuchillo y el gaucho malo dice vamos saliendo van saliendo a la campaña y Juan Dalman piensa que notable que es la suerte y el destino si alguien me hubiera dicho en la clínica que iba a terminar así no lo hubiera podido creer pero esta es mi suerte camina hacia la salida el gaucho malo se pone en posición de pelear y Dalman también y también piensa que lo invade un júbilo poderoso igual que a la prida cuando le clavan el cuchillo en el cuello un júbilo un júbilo poderoso al fin dice me encuentro con el más íntimo secreto de mis días voy a morir según siguiendo mi destino sudamericano y ahí termina el cuento gran cuento dice más o menos lo mismo que el poema conjetural aunque es bastante posterior y es que todos necesitamos la puñalada de la barbarie para ser totalmente sudamericanos si no vamos a ser siempre mitad cultos mitad pampas mitad indios mitad gauchos y el cuento termina con una frase memorable Dalman empuña su cuchillo que acaso no sabrá usar y enfrenta la campaña bien esto es lo que queríamos decir de Borges que cometió luego la increíble tontería de en 1976 septiembre de 1976 fue a visitar a Pinochet fue de Buenos Aires a Chile porque lo habían nombrado profesor honorario de la universidad chilena da un discurso ahí y dice una frase tremendamente desdichada agradezco a Chile dice haber enseñado a mi país como se lucha contra el marxismo en septiembre del 76 los muertos se contaban de asientos o de a mil o de a mil es luego Pinochet lo invita a a que tenga una conversación con él y Borges cuando se entera que Letelier un un ex funcionario de Allende ha sido asesinado a batazos en Estados Unidos donde estaba exiliado le dice a Pinochet luego de darle la mano está la foto está la foto le dice prefiero la blanca espada a la furtiva dinamita con lo cual estaba diciendo prefiero que maten los militares con la espada a que usen la dinamita para volar a alguien la blanca espada la de Lugones la obra de la espada era el arma predilecta de Borges y entonces se despide de Pinochet y cometió un gran gran error primero un error torpe Alfred Alfred Nobel fue el creador de la dinamita y él fue el creador del premio Nobel que con la plata que ganó con la dinamita la destinó al noble premio Nobel que Borges esperaba con enorme ansiedad con enorme ansiedad lo esperaba pero el comité de Suecia de la Academia de Suecia decide no darle el premio Nobel no darle el premio Nobel porque ha visitado a un dictador sanguinario y lo elogiado Borges así pierde el premio Nobel que sin duda merecía posiblemente sin duda alguna lo merecía pero aquí vemos como política y literatura se han entrelazado desdichadamente para Borges escritor comprometido el cuarto escritor que vamos a tomar un poco brevemente es un escritor que fue primero escritor de historias policiales era muy admirador de la policial británica y luego luego de los fusilamientos de José León Suárez se entera hablo de Rodolfo Wals se entera y empieza a averiguar cómo fue eso porque le dicen hay un fusilado que vive esta es la frase que despierta la inquietud una inquietud genial sin duda de Rodolfo Wals y comienza a investigar los crueles fusilamientos del barro y las sombras de José León Suárez donde quedaron muchos cadáveres de gente que incluso no había tenido nada que ver en la revolución de José Valle Juan José Valle pero ahí quedaron asesinados asesinados los que los mataron eran policías y algún parapolicial seguramente que cumplieron con una tarea que les había sido ordenada la mujer la mujer de uno de los sacrificados va a la quinta de olivos y pide hablar con el general de Arambur y sale un guardia un consejero que estaba dentro de la quinta y le dice váyase de aquí el presidente duerme el presidente duerme bueno Walsh escribe entonces un libro célebre Operación la Sacre y ya sabemos crea la ficción literaria el realismo ficcional la novela que narra éxitos sucesos reales pero con gran éxito los lleva a la literatura y eso es lo que hace Walsh con el gran libro Operación Masacre después viaja a Cuba después se une al peronismo se conoce con John William Cook el gran teórico de la izquierda peronista y escribe otros libros muy importantes Un kilo de oro La granada que es una buena obra teatral y escribe irlandeses detrás de un gato que son los cuentos de los irlandeses Walsh era irlandés y se había criado en un internado irlandés y con la militancia de los 70 él entra en esa militancia y entra por un lado muy peligroso y muy desafortunado y tal vez a partir del asesinato de José Ignacio Rucci muy equivocado muy equivocado pero bueno esta es una opinión que cada uno tendrá la sucia Walsh pasa a la clandestinidad había estado escribiendo en el diario noticias que financiaban los montoneros se ocupaba de noticias policiales que lujo un diario que lo tenía Rodolfo Walsh dedicado a las noticias policiales bueno este compromiso con la política enriqueció su literatura pero acabó con su vida porque Walsh escribe se había ido a San Vicente y escribe su texto para mí más conmovedor que es la carta abierta de un escritor a la junta militar que él escribe al año del gobierno de la junta es impecable impecable formidablemente escrita escribía muy bien Walsh muy bien era muy cuidadoso con su prosa y cuando va a tirar la carta consigue tirarla pero una partida posiblemente una cita envenenada una partida de militares lo encuentran y lo matan lo matan pero hay un consuelo que dice Rodolfo Walsh no llegó vivo a la ESMA o sea no lo torturaron no lo dejaron no lo humillaron no llegó vivo a la ESMA la carta abierta de un escritor a la junta militar es el punto más alto de la literatura comprometida porque porque es un gran texto es gran literatura y es un extremo de ejemplo como dije e insisto de lo que la literatura puede y acaso deba hacer con la temporalidad que le ha tocado vivir a cada escritor bueno esto es todo disculpen si fue largo pero espero que creo quiero confiar que les ha interesado adiós José muchísimas gracias realmente fue un placer escuchar esta clase a modo de repaso me gustaría comentar acerca de estos autores por los que fuimos pasando Sarmiento Hernández Borges y también Walsh a través de la literatura comprometida como de alguna manera estos autores siendo bueno inmensos siendo monstruos de la literatura pero también de algún modo referentes de tendencias ideológicas y que de algún modo también podría decirse si me equivoco podés corregirme por favor pero podría decirse que de algún modo delinean eso que hoy llamamos la grieta de algún modo me parece sumamente interesante como podemos encontrar todos estos procesos que nos van formando y ciertamente literatura y política están profundamente unidos bueno al menos en literatura y política superamos la grieta están profundamente unidas pero digamos que la grieta establece la llamada grieta en fin yo lo llamo conflicto claro y es un tema viejo en la en el análisis de la historiografía y de la filosofía pero bueno todos vemos esto que se ha puesto tan de moda no necesariamente las cosas inteligentes se ponen de moda pero la historia en efecto está dividida la historia es conflicto y la historia argentina ejemplarmente lo es sabedristas y morenistas unitarios y federales rosistas y antirrosistas urquisistas y mitristas bueno y así puedo seguir hasta muy 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 avanzado de hecho lo mencionaste en un momento la unidad que nunca ha logrado este país y ciertamente ciertamente el conflicto también de algún modo es movilizador y no hay que quitarle valor a ese movimiento ¿no es cierto? bueno José muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros con nosotras un placer enorme escucharte y bueno y continuamos con la grilla de la feria iberoamericana del libro Chaco 2021 Chaco 2021